Hasta que raye el alma yo voy a clamar Doblaré mis rodillas en la tempestad Hasta que raye el alma yo voy a adorar Me pongo la madura y mi victoria ayer hará Dios te bendiga, somos los salmistas de Jehová Y en esta hora queremos hacerte una gran invitación A el avivamiento el día 15 en la iglesia primitiva Sembrando semillas de esperanza Te invitamos a adorar al Señor Jesús con nosotros A partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde Ven y provoca tu milagro Ven a adorar al Señor con nosotros y muchas otras mil instantes Te esperamos Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!